Y para elaborar nuestro loco de tuna con maíz vamos a necesitar una cebolla morada pequeña cortada en dos, tres cuartos de cucharadita de sal fina, media lámina de ají cubanela o ají verde, medio ají gustoso, un diente de ajo mediano majado y un pedacito de ají morroe rojo. También vamos a necesitar dos pizcas de pimienta negra marca Vizcaya. También vamos a necesitar el aceite de una tuna Cherry Star. Bien, yo voy a tomar el aceite de la tuna para sofreír las verduras y los vegetales. Bien, y ahí está todo el aceite de la tuna o atún, como lo quieran llamar. Y ya aquí todo ha empezado a sofreírse. Yo acá estoy revolviendo todo para que se sofría bien. Bien, para entonces luego proceder a verter lo que sería una cucharada de pasta de salsa de tomates, una cucharada sopera a ras. Bien, se la echamos también al sofrito para que se sofría también la salsa. Bien, tratamos de sofreírla bien hasta que aplastamos la salsa y lo revolvemos todo bien. Bien, también vamos a sofreír media cucharadita de vinagre rojo. Y vean señores, como esto se está sofriendo. Ahora vamos a proceder a echar las verduras. Yo voy a utilizar algunas 5 hojas de apio. Mirenla acá. Voy a utilizar también un ramito de perejil. Y unas 2 hojas de cilantro ancho. Vean el cilantro ancho como este, como 2 hojas de cilantro ancho. Revolvemos todo bien, por unos segundos para que sofreírlo bien también. Sofreír las verduras también. Ahora voy a proceder a verter una taza más un tercio de taza de agua. Bien, una taza más un tercio de taza. Vamos a revolver todo bien. Y luego vamos a tapar hasta que todo esto empiece a hervir bien. Y miren señores, todo esto está hirviendo. Ahora yo voy a proceder a verter el arroz. Yo estoy utilizando arroz Blue Ribbon. Yo estoy utilizando la cantidad de un tercio de taza más una onza. Bien, un tercio de taza más una onza. Revolvemos todo bien. ¿Verdad? Entonces lo vamos a tapar hasta que el arroz esté casi seco. Bien. Y vean señores, nuestro arroz está casi seco. Y en este punto es que yo le he hecho los trozos de atún. Bien. Ustedes pueden utilizar también el atún que viene desmenuzado en aceite. No importa. Yo uso el atún entero y lo desfibrí con una cuchara. O sea, lo corto en pedacitos con la cuchara. Bien. Entonces yo lo que hago luego es que procedo a revolverlo todo. ¿Para qué? Para que el atún quede todo revuelto con el arroz. Y estoy raspando el fondo del caldero para que no se me pegue mucho el arroz. Ahora yo voy a proceder a echar media lata pequeña de maíz. Bien. Media lata de maíz pequeña. Yo se lo he hecho y lo revuelvo todo junto con el arroz para que todo quede bien integrado. Bien. Acá yo estoy acomodando ya. Vean que lo raspe del fondo, el caldero. Exacto. Ahora yo lo voy a tapar. Yo voy a tapar mi caldero. Y le voy a bajar el fuego bien bajito. Ustedes lo van a ver ahora. Bien bajito. Lo voy a bajar por unos 30 minutos. Yo le bajo el fuego y lo voy a dejar por 30 minutos para que el arroz termine de abrir. Miren. Y vean señores. Ya han pasado 30 minutos y miren mi locrio como está. Este locrio está excelente. Y vean señores. Y vean señores, miren. Bien. Y vean señores. Yo retiro todo lo que es verduras y vegetales porque no me gusta sentírselo a mis arroces o a mis carnes cuando yo hago mis guisos. No, 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 no. Yo se los retiro. Bien. Vean. Pueden utilizar una pinza o con el mismo cucharón con el cual ustedes están trabajando. Bien. Y miren como ha quedado señores mi locrio de tuna con maíz. Señores. Mejor de ahí se daña. Este locrio ha quedado excelente. Quedo grande.